12 señales de un hombre que ya no quiere estar contigo. Cuando un hombre pierde el interés en una mujer, lo manifiesta y estas manifestaciones se notan en señales. Y la capacidad de tu poder detectarlas te permite saber cuándo irte o cuándo intentarlo un poco más. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra tenerte en este video. Y quiero comentarte que las señales de las que te quiero hablar son también manifestadas en mujeres que han perdido el interés. Pero dado que este video está enfocado en mujeres, vamos a hablar en hombres concretamente. Y antes de continuar, quiero invitarte a una dinámica muy simple, la cual va a consistir en ver todo el video de cabo a rabo, ver cada una de las señales. Y una vez que hemos terminado de ver el video, una vez que has terminado de ver todo el video, ir al cuadro de comentarios que está abajito, colocar una mariposa donde yo sabré que viste todo el video completo y acto seguido que tú coloques una señal que hayas experimentado en tu expareja. En tu exnovio, en tu exesposo o en alguna relación que hayas tenido que vivir. Me gustaría leer tu experiencia y qué otra señal has experimentado tú en tu vida. Sin más que comentar, empecemos con el video. Señal número uno. Pelea contigo todo el tiempo. Una de las cosas que ejemplifica perfectamente una señal viva son las peleas, pero las peleas constantes, las peleas que de alguna manera tensionan tanto la relación porque sencillamente ya estar contigo, ya relacionarse contigo para él ya es una molestia. Ya todo lo que tenga que ver contigo, el escucharte, el tenerte, el dormir contigo, ya supone para él algo que lo irrita, algo que no le hace sentir bien y por lo tanto deriva. En que al final las peleas se vuelven tan y tan frecuentes que no hay ni siquiera espacio para estar juntos en paz. La palabra paz se vuelve ausente entre ustedes dos. Señal número dos. Te pide tiempo. Esta expresión es casi ya una expresión de cultura y es una expresión tan cliché que la utiliza todo mundo, hombres y mujeres por igual, pero concretamente él. Necesito tiempo es realmente una manifestación de una persona que está en una relación paralela. Por un lado está contigo y por otro lado está sintiendo emociones por otra persona y se está involucrando con esta otra persona. El tiempo que solicita es para definir finalmente con quién se va a quedar, si contigo o con ella. Señal número tres. Te exige su espacio. Se siente sofocado por tu presencia, siente que cada momento que pasa contigo le hastía, le asfixia. Tristemente cuando la atracción se acaba, de alguna manera los defectos de una persona salen a relieve, mientras que sus virtudes se quedan totalmente lapidadas y enterradas. De alguna manera es más consciente de tus defectos y muy poco sensible de tus cualidades, incluso aquellas cosas que él consideraba únicas en ti, ahora le molestan. Es por eso que te exige su espacio. Señal número cuatro. Critica todo de ti. Hay un dicho que dice que las mismas razones por las cuales una persona te puede amar, son las mismas razones por las cuales otra te puede detestar. La realidad es que cuando él critica todo de ti, pasa a ser esa clase de persona que ve lo bueno de ti y lo critica, lo detesta, porque de alguna manera ya no le atrae, ya no le gusta, ya no le parece atractivo y sencillamente le termina por chocar. La crítica constante hacia tu persona, la crítica constante hacia tus gustos, hacia tus opiniones, tus sentimientos, tu forma de ser, tu forma de hablar, solo significa una cosa. Ya no le gustas. Ya no siente que tú seas algo que le atraiga. Número cinco. No te envía mensajes. La apatía es algo que aparece comúnmente. Es ya no verte como algo especial, sino más bien verte como una obligación. Sentir que tiene que enviarte un mensaje, no que quiere hacerlo. Y finalmente eso se va a manifestar en la apatía que va a manifestar durante todo el día. Ya no te envía ningún mensaje, no te dice que te extraña, no te dice que te quiere, no te pregunta cómo estás. Es más, incluso se vuelve hasta indolente ante tu sufrimiento. Puede ser que alguna persona muy cercana a ti haya muerto. Puede ser que una persona muy especial para ti haya tenido que pasar por una tragedia y él sencillamente está inmutable, con una cara de póker, de casi diciendo, a mí no me importa lo que te esté ocurriendo. Señal número seis. No te extraña. Una de las cosas que delatan a una persona que ya no tiene interés en otra es cuando ésta ya no tiene ningún interés en querer estar con la otra persona y, consecuentemente, ya no le extraña. Y esto lo vas a notar en su actitud. Porque no solo no te extraña, sino que trata la manera de alejarse de ti, trata la manera de guardar distancia de ti en todos los sentidos posibles. Entonces, ya no conversa contigo, ya no te abraza, ya no te besa, ya no te toma de la mano. El distanciamiento es una de las cosas evidentes. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no te extraña, ya no quiere saber más de ti. Número siete. Te ve como una obligación. Pasado un cierto tiempo, cuando la relación ya no es significativa para él, pasas de ser su pareja a convertirte en su obligación. La sensación de que debe cumplir una cuota de tiempo a tu par se hace cada vez más evidente y pareciera que él quisiera que tú fueras agradecida con el tremendo sacrificio que él hace de estar a tu lado. Cuando él te ve como una obligación, es que el amor se acabó. Número ocho. No se esfuerza. En una relación, es necesario que ambas partes pongan de su esfuerzo, de su empeño, para hacer que algo funcione. Deja de lado sus prejuicios, deja de lado sus opiniones más rancias que podrían causar fricción o conflicto entre los dos. ¿Por qué razón? Porque desea que las cosas funcionen. Pero cuando una persona realmente ya no tiene interés en que esto marche y ya no tiene ningún interés en que esto camine, simplemente no se esfuerza. Señal número nueve. Está apático con terminar la relación. Si tú le dices que la relación puede terminar, si tú hablas de divorcio, si tú hablas de separación o solicitar pensión alimenticia, a él esto realmente no le afecta. Lo ve como si le estuvieses comentando el pronóstico de un partido y al final terminar la relación a él le preocupa muy poco. Número diez. Evita pasar tiempo contigo. Hasta este punto, es natural que ya cuando él no tiene interés en ti, lo último que quiere es convivir contigo y empleará cualquier excusa para mantener la distancia. Tal como lo comenté anteriormente, va a evitar pasar tiempo contigo y se lo va a dedicar a otras cosas. Al trabajo, a otras personas va a llegar tarde. Incluso el hecho de que llegue tarde ya denota que está saliendo con otra persona. Señal número once. Ya no quiere intimidad contigo. Ya no quiere estar en la cama contigo. Tu aroma, tu presencia, tu piel, ya le resulta un tanto molesta y ya no lo quiere experimentar. Esta señal es casi inequívoca. Cuando hay excusas para evitar el contacto físico, es que contigo ya no quiere nada. Número doce. No le interesa cumplir sus promesas. Cuando una persona ya no tiene el deseo de estar con otra, puede llegar a hacer promesas que jamás va a cumplir. Las promesas no cumplidas también son una señal de que ahí ya no hay interés. Espero que este video te haya gustado. Y lo que es más, me gustaría que, como te comenté al principio, me dejaras qué otra señal has visto manifestar en un hombre que ha perdido el interés. Puedes comentar alguna anécdota tuya. Puedes comentar alguna señal que has visto en otras personas. Date la libertad de comentar. Date la libertad de participar. Me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Este fue tu amigo Marco y te espero en futuros videos. Sin antes irme, me gustaría pedirte que te suscribas, le des manita arriba a este video y lo que es más, lo compartas con las personas que crees que le puedan ser útil. Te mando un abrazo.